Vamos a hablar hoy o a hacer algunas reflexiones respecto de los despidos y el intercambio telegráfico, un tema de rotunda actualidad e importancia en esta época de pandemia. Cuando hablamos de despido, como todos bien sabemos, no hablamos de otra cosa que de la estabilidad, estabilidad por supuesto relativa, esta protección a la vigencia del contrato de trabajo, a la continuidad del contrato de trabajo, en el tiempo, por supuesto. Y hablar de estabilidad en esta época de pandemia implica hablar de una nueva forma de proteger al empleo, es decir, la nueva sanción que deriva de esta extinción incausada del contrato de trabajo, como es la prohibición de despido, esta estabilidad absoluta por el momento, derivada de los DNU 329 y todas las prórrogas sucesivas. Pero, ¿cuál es el escenario previo a la pandemia? Es decir, ¿cómo estábamos antes de la pandemia? Y bueno, sin lugar a dudas, todos sabemos que antes de la pandemia ya teníamos problemas graves, problemas graves de empleo y de acceso al empleo, de desocupación, lo que en su momento generó allá por diciembre, por el 13 de diciembre del año pasado, la duplicación indemnizatoria, el DNU, el decreto de necesidad de urgencia 34, que establece la emergencia pública en materia ocupacional, y que genera este aumento de la estabilidad, esta tarifa extra para el caso de despidos incausados. Esta tarifa lo que hace de alguna manera es nivelar el desequilibrio que en los hechos ya en diciembre se venía sucediendo. Pensemos que en diciembre de 2019 teníamos niveles de desocupación por arriba del 10%, en el caso de los jóvenes, mujeres, 18% de desocupación, 13% en el caso de varones jóvenes, con lo cual esta tarifa extra, la duplicación indemnizatoria, venía a disuadir al empleador a no extinguir el contrato sin justa causa. Y estos problemas de empleo no derivan del diciembre del año pasado, sino que ya son viejos en la nación. Pensemos que en diciembre, perdón, en el 2016, en el 2016 ya había sido sancionado en el Congreso una ley, la ley 27.251, que sancionaba los despidos sin justa causa con la nulidad y podían pedirse la reinstalación. Esta ley, por supuesto, nunca tuvo efecto. ¿Por qué? Porque fue observada en su totalidad por el decreto 701 del Poder Ejecutivo. Fíjense que toda esta normativa nueva, lo que hace de alguna manera es contemplar una situación que viene agravada por el COVID-19, pero que la venimos arrastrando desde el pasado. Ni que hablar, por supuesto, que hay muchos doctrinarios que entienden que ya antes de la pandemia entendían que la tarifa del 2.45, la indemnización por antigüedad, la indemnización por despido, realmente era insuficiente para llevar a cabo lo que marca el artículo 14 bis como la protección contra el despido arbitrario. Y no solo en el tema del derecho laboral, veníamos mal, pensemos que antes del 11 de marzo, cuando se declara al COVID-19 como pandemia, ya había sido declarado por la ley 27.541, la emergencia pública en materia económica, financiera, social, tarifaria, energética, sanitaria. Entonces, la primera conclusión que podemos llegar es que esta circunstancia de pandemia y todas las medidas que se fueron tomando con fundamento para salvaguardar la salud pública, de alguna manera agravaron todas estas situaciones que veníamos trayendo. Más específicamente, hablamos hoy, nos vamos a referir a todo lo que tiene que ver con la estabilidad en el puesto de trabajo, es decir, hablamos de los desfiles. Y todas estas modificaciones que se generaron a partir del 11 de marzo en el derecho del trabajo han impactado de manera profunda, de manera profunda en todos los institutos que conocemos del derecho laboral. El primer instituto que se ve afectado, o las primeras obligaciones y derechos que se ven afectados, son los principales derechos y obligaciones que forman el silaragma contractual en el derecho del trabajo. ¿Cuáles son? Por supuesto, el derecho salarial, el derecho a percibir el salario, y por otro lado, como su contrapartida, la obligación de prestar tareas. Y acá entiendo yo que esto tiene que ver indefectiblemente, o está conectado intrínsecamente con la estabilidad. Hablo del derecho a la continuidad del devengamiento de remuneraciones mientras que dure el aspo, el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Por qué? Porque, es decir, correlativamente al derecho al devengamiento de remuneraciones debemos tener el vínculo vigente, es decir, debemos mantener el vínculo vigente. Y esta prerrogativa de mantener la continuidad del devengamiento de salarios se deja ver armónicamente en toda la normativa de emergencia. Fíjense, vamos a hacer un repaso breve. La primera normativa de emergencia con implicancia en el derecho del trabajo son las resoluciones 174 y 178 del Ministerio de Trabajo. Estas resoluciones, todavía no estaba el aspo, todavía no estaba el aislamiento. Son del 10 y del 13 de marzo de este año. Estas resoluciones determinaban que un trabajador que venía del exterior podía tomarse voluntariamente una licencia facultativa, podía tomarse una licencia de manera facultativa, preventiva, por supuesto, y se le reconocía ya en esta instancia, antes, incluso antes de la declaración de la pandemia, el derecho a la remuneración íntegra, con todas las asignaciones de los convenios, de convenio colectivo aplicable a la relación laboral. Después, casi de manera introspectiva, fíjense que estas resoluciones no estuvieron vigentes mucho tiempo, porque el 12 de marzo, ya directamente el 12 de marzo, se decreta el DNU 260. Recordamos el DNU 260 que acá ya sí determina un aislamiento preventivo, pero para un grupo determinado de personas, no de carácter general. Acá ya sí eran para las personas que tuviesen síntomas de COVID-19, para aquellas personas que hayan tenido un contacto estrecho con algún contagiado, o que viniesen del exterior de alguna zona de riesgo. Y acá ya entran a jugar las resoluciones del Ministerio de Trabajo que hoy tenemos vigentes, y con algunos principios importantes, para saber en cuanto al despidos, y en cuanto al intercambio telegrama. Me refiero a la resolución 202. Vuelvo a reiterar, reitero, todavía no estábamos en aislamiento. Con la resolución 202, lo que se dice, bueno, estos trabajadores que tienen dispensado el deber de asistencia, fíjense ustedes acá, tienen dispensado el deber de asistencia, y tienen goce íntegro de remuneración. Y se decía en esta resolución, establece que los trabajadores que estén en su domicilio, y que puedan prestar su tarea de manera remota, ya sea por la naturaleza de la prestación, lo permita, y que tengan los elementos, y quienes por supuesto no estén contagiados con COVID-19, tenían obligación de, tienen obligación, porque esta resolución después va conectada con la resolución 279, tienen la obligación de prestar su tarea. Fíjense ustedes acá, ya si hacemos una comparación con la nueva ley 27.555, que es la ley de teletrabajo, este teletrabajo de la ley 27.555, es un teletrabajo que va a empezar a regir esta norma, en 90 días posteriores al ASPO. Lo que tenemos hoy es un trabajo de manera remota, de carácter ya no voluntario, como lo establece la ley 27.555, sino un trabajo remoto obligatorio, cuando estén dadas las condiciones, por supuesto, para poder prestarlo. Pero, teniendo en cuenta que se suspende, en virtud de la resolución 21, de la superendencia de riesgo de trabajo, se suspende la resolución 1552 del 2012, en donde se establecía que los trabajadores que estuviesen trabajando de manera remota, el empleador debe otorgarles una silla ergonómica, un botiquín, una placa para el mouse, ¿sí? Fíjense ustedes, estamos en una circunstancia excepcional, con lo cual, el trabajo remoto es obligatorio, pero, lamentablemente, sin estas protecciones o perspectivas que nos daba la normativa de teletrabajo antes de la ley 27.555. Muy bien, avancemos. Fíjense ustedes, ya acá, en esta instancia, teníamos un grupo reducido de personas, que se aumenta o se suma a este grupo de personas a los grupos de riesgo con la resolución 207. Resolución 207, que el 17 de marzo, es decir, antes del aislamiento social preventivo obligatorio, nos dice, bueno, los trabajadores, las trabajadoras embarazadas, los trabajadores mayores de 60, que no tengan alguna tarea de relevancia o de importancia dentro de la organización, y esa es una excepción, por supuesto, y los trabajadores con enfermedades, patologías previas, que están dentro del grupo de riesgo, por ejemplo, personas con diabetes, con enfermedades respiratorias, con enfermedades cardiológicas, todas estas personas están dispensadas de trabajar al igual que los establecía el DNU 1260 y la resolución 207. Por supuesto, también la resolución 207 trae el caso particular de la licencia de la trabajadora madre o el padre, alguno de los dos, que tenga a su hijo menor con las clases suspendidas por las resoluciones del Ministerio de Trabajo, que eso ahora lo vamos a tratar. Pero, fíjense, hasta acá, todas las resoluciones que venimos analizando, las primeras resoluciones ya no vigentes, después la resolución del DNU 1260, la resolución 202, la resolución 207, nos hablan siempre de el devengamiento de remuneración, ¿sí? Y este, sin dudas, es el fundamento para mantener los contratos de trabajo, para mantener durante la pandemia la estabilidad de los contratos de trabajo y evitar los despidos sin justa causa. Posteriormente, acá ya sí, tenemos, a partir del 19 de marzo, todos conocimos el DNU 297, que después, posteriormente, fue publicado el día siguiente, 20 de marzo, que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio. Por supuesto, todos lo sabemos, trabajadores esenciales, hoy ya tenemos también trabajadores con actividades permitidas, y otros trabajadores que tienen prohibido, de alguna manera, concurrir a sus lugares de trabajo, y a su vez, las empresas de estas actividades que no son esenciales, tienen también prohibida la actividad. Entonces, por eso digo que, en principio, es el primer choque o primer conflicto que genera toda esta normativa de emergencia, que es obligar al empresario a continuar pagando la remuneración, pese a que el trabajador no pueda cumplir o tenga prohibido cumplir con el débito laboral. Acá el 297 ya cambia, cambia algo, cambia una definición, cambia una definición, porque hasta el momento todas las resoluciones anteriores hablaban de remuneración, es decir, el trabajador tiene derecho a percibir durante este aislamiento la remuneración correspondiente. Acá el 297 habla de ingresos habituales. Hablar de ingresos habituales, de alguna manera, ya nos saca de la remuneración. Es decir, el trabajador podrá percibir todo tipo de conceptos que debía cobrar de manera habitual si hubiese estado trabajando. Y este concepto de ingresos habituales se conecta indefectiblemente con la definición de trabajador que da la resolución 202 y 279 que establecen que se entiende para toda la normativa de emergencia que el trabajador no solo es el trabajador en relación de dependencia sino aquellas personas que prestan una tarea de manera continua por cualquier otro tipo de contrato como por ejemplo una prestación de servicios como por ejemplo becas como por ejemplo pasantías ¿sí? Residencias médicas fíjense ustedes que interesante que acá ya la normativa conecta indefectiblemente con el artículo 14 bis cuando establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes entonces de alguna manera de alguna manera tenemos que garantizar el mismo nivel de ingreso a todos los trabajadores no solo los trabajadores que se encuentran en relación de dependencia ahora ¿cuál es la remuneración que debe percibir el trabajador en relación de dependencia? y acá cuando hablamos de ingresos habituales la habitualidad se refiere sin lugar a dudas a la persistencia a la continuidad de devengamiento ¿sí? anterior por supuesto al parate al parate a la finalización de las tareas de manera a la suspensión de las tareas de manera excepcional entonces pongamos un ejemplo por ejemplo un trabajador que cobra el salario básico que cobra horas extras de manera habitual es decir que persistentemente en su recibo de sueldo viene cobrando horas extras o que cobra por ejemplo un presentismo entiendo que todos estos rubros todos estos rubros al hablar de ingresos habituales no pueden descontarse deben continuar percibiendo los ingresos de manera habitual es decir los mismos rubros que se venían devengando percibirlos de la misma manera ahora ¿qué pasa con los con las remuneraciones con las remuneraciones que no son fijas las remuneraciones variables? acá sin lugar a dudas entiendo que tenemos que seguir el principio del artículo 208 que nos habla de las enfermedades por supuesto inculpables que establece que tenemos que hacer un promedio de los últimos seis meses de remuneraciones del trabajador y ahí por supuesto tener la remuneración que debe percibir el trabajador y decía este derecho que tiene el trabajador a continuar percibiendo la remuneración es el primer eslabón de la protección que finaliza por supuesto con el DNU 329 pero a raíz de esta protección fíjense ustedes que a lo largo de todo el ASPO a lo largo de todo el aislamiento se han dado en la jurisprudencia medidas cautelares que han ordenado ante la falta de pago el pago del empleador de estas de estas sumas de vengadas y no percibidas así por ejemplo yo voy a citar jurisprudencia y la voy a dejar después a la comisión todos los fallos que vaya citando completo que están muy buenos para tener los fundamentos ¿no? por ejemplo jurisprudencia de la cámara nacional de operación del trabajo de nación a mi me refiero una de las primeras fue Londoño Pérez Arbe con AFP inversiones SRL fue una cautelar era una trabajadora de una heladería y acá se dejó de pagar marzo abril y el juzgado por supuesto el juzgado 12 hizo lugar con la aplicación de astreintes en el plazo 48 horas que se paguen estos salarios y así se replicaron por supuesto se replicaron muchos muchas medidas que tendieron a evitar a evitar ¿qué cosa? de alguna manera que el trabajador tenga que colocarse en situación de despido indirecto y pueda continuar el contrato de trabajo ¿sí? es decir poder solicitar esta remuneración mediante la medida cautelar y evitar que el trabajador ante falta de pago tenga que considerarse injuriado y despedido y de alguna manera que el empleador logre esta es decir despojar al trabajador del puesto de trabajo y evitar el DNU 329 otra es decir otra situación que se da con el salario muy interesante es respecto de la resolución que hablaba hace un ratito la resolución 207 de aquellas trabajadoras y trabajadores que tienen hijos en edad escolar y que necesitan por supuesto ante la suspensión de clases quedarse en su domicilio con los menores recordemos acá que la resolución 207 es del 17 de marzo es decir antes del aislamiento social preventivo y obligatorio cuando surgió esta resolución 207 la pregunta que nos hacíamos al momento que surgió la resolución es si esta resolución del artículo 3 de esta resolución nos otorgaba una justificación a las inasistencias sin goce de sueldo que implicaba simplemente una justificación de las asistencias para que el empleador no pueda en virtud del artículo 244 intimar al trabajador por abandono de trabajo ni sancionarlo por la falta o implicaba una licencia una licencia con devengamiento de remuneración bueno cuando salió esta resolución escribí un artículo para la editorial García Alonso en el cual explicaba que en base a toda la armonía por eso es interesante ver toda la normativa de emergencia en su conjunto y por supuesto pasarla a través del tamiz de los principios del derecho de trabajo buena fe artículo 63 colaboración 62 irrenunciabilidad e intangibilidad salarial todos los principios del derecho de trabajo entonces visto esta resolución que textualmente nos habla de que la trabajadora que tenga que quedarse en su domicilio avisando por supuesto al empleador tiene justificada la inasistencia pero no habla de remuneración yo en ese momento dije que entendía que atento a que toda la normativa desde el principio como vengo explicando viene ordenando el devengamiento de remuneración es justo que esta justificación de existencia devengara remuneración y así también lo ha entendido la jurisprudencia por ejemplo tenemos Gómez Benítez Jessica con Wallman fíjese acá viene otra discusión que ahí la vamos la explicamos espera Jessica Lorena con Inc fíjese Walmart Inc dos supermercados dos supermercados en los cuales los juzgados lo que hacen son los juzgados de feria de la Cámara Nacional de Operación y Trabajo lo que hacen es ordenar ordenar el reconocimiento de estas licencias y pagar por supuesto la remuneración no abonada a las trabajadoras que tomaron esta licencia y acá sí ya viene otra discusión ¿cuál es la discusión? esta resolución fue anterior al ASCO es decir antes de que se estableciera las actividades esenciales entonces una parte de algunos autores decían bueno esta resolución en principio no podría ser aplicable a los trabajadores perdón que se me fue la imagen esta resolución no podría ser aplicable a los trabajadores esenciales ¿por qué? porque como bien lo dice la normativa de emergencia se deben mantener estos servicios de alguna manera esenciales durante la pandemia entonces permitir al trabajador esencial que se ausente de su puesto de trabajo de alguna manera sería ir en contra de este principio de continuidad de las tareas esenciales acá tenemos fíjense tenemos dos casos que cito en el cual son trabajadores esenciales y la jurisprudencia ha dicho bueno son dos cajeras y ha dicho por supuesto que corresponde la licencia tenemos también otros supuestos en los cuales ya acá no hay una falta de pago de salario sino que hay una reducción salarial en los términos del artículo 260 es decir un pago insuficiente del artículo 260 hablamos por ejemplo de un caso que resonó mucho que es Baratucci Milagros con Arcos Dorado Arcos Dorado por supuesto McDonald's del juzgado 63 acá lo que se planteaba era lo siguiente la Federación de Trabajadores Pasteleros y la Cámara Argentina de Establecimiento de Servicios Rápidos habían llegado estaban en tratativas por el tema de la suspensión del 223 bis y acá la trabajadora Baratucci Milagros había solicitado había notificado esta licencia de la resolución 207 entonces lo que estaba en juego es si se podía esta trabajadora que había solicitado la licencia retenerle esta remuneración en virtud de este acuerdo del 223 por supuesto la jurisprudencia en Baratucci Milagros con Arcos Dorado entendió que en principio no porque esta resolución del 207 y toda la armonía de la normativa de emergencia mandaba a pagar íntegramente la remuneración todos estos esto que venimos hablando fíjense lo trascendente que es no solo en la estabilidad del puesto sino también en el intercambio telegráfico es decir cómo plantear estos reclamos y la resolución 207 en los trabajadores esenciales cuestión distinta o lo quiero por lo menos mencionar en principio no hace a los trabajadores dependientes de manera privada pero no quiero dejar mencionar que por ejemplo por ejemplo el gobierno particularmente la ciudad de Buenos Aires dictó un decreto el 147 que establece que a raíz de la pandemia todos los organismos todos los organismos tienen que tender a limitar lo más posible la o el otorgamiento de licencias a los trabajadores de la salud a los trabajadores esenciales y acá ya sí se generó un choque normativo con la resolución 207 en donde un trabajador por ejemplo de un hospital o trabajador ya no hablamos vuelvo a reiterar trabajadores dependientes privados tenían la duda si se podía o no se podía solicitar esta resolución esta el amparo de esta resolución 207 a la luz de este decreto 147 de la ciudad de Buenos Aires bueno acá tenemos jurisprudencia de los de los juzgados con decisivos administrativos en donde tenemos una por ejemplo en particular que no ha dado no ha otorgado la licencia tenemos también por supuesto en otros casos que se han otorgado la licencia pero bueno quería esto en principio comentarlo a modo de de datos que me parece que es trascendible vamos ahora sí entonces sigamos con el tema de la estabilidad y el tema de los despidos en el puesto de trabajo a partir del 20 de marzo entonces en adelante y antes de la prohibición de despido es decir antes del 31 de marzo cuando se conoce el aislamiento y se conocen las medidas tomadas para de alguna manera salvaguardar la salud pública comenzaron a efectuarse despidos y a replicarse los despidos los despidos por fuerza mayor o falta de admisión de tarea los despidos sin justa causa todo tipo de despidos y suspensiones ¿qué pasaba con estos despidos antes de la prohibición de despido? ¿podía entenderse que un trabajador despedido por fuerza mayor antes del 31 de marzo era procedente de un despido por fuerza mayor? bueno fíjense ustedes que como dije al principio el devengamiento toda la normativa que establece el devengamiento de remuneraciones es la entiendo yo que es la disposición en contrario al eximente de responsabilidad al que se refiere el artículo 1730 y 1733 del código civil ¿sí? estamos hablando de que el 730 y el 1733 establecen esto ¿sí? el 1730 define a la fuerza mayor el hecho que inevitable que no pudo evitarse imprevisto inevitable y dice específicamente que la fuerza mayor la fuerza mayor exime la responsabilidad salvo con excepción ¿sí? de disposición en contrario y acá tenemos la disposición en contrario toda la normativa que manda continuar pagando la remuneración entonces de alguna manera la forma en la cual el empleador se iba es decir encontrado una escapatoria para continuar pagando la remuneración ¿cuál era? despedir por fuerza mayor es decir despedir con reducción indemnizatoria del artículo 247 de la ley de contrato de trabajo entonces entiendo en principio que estos despidos anteriores a la prohibición de despido se encuentran en curso se encontraron en curso dentro del artículo 245 y dentro del DNU 34 del 2019 sin perjuicio por supuesto de que pensemos por ejemplo de un trabajador antes de la prohibición de despido que haya sido despedido en la pandemia y que tuviese alguna de las enfermedades catalogadas como los trabajadores de riesgo por la resolución 1507 en este caso pensemos que eventualmente el trabajador podría haber planteado o se puede plantear un caso de discriminación en virtud del artículo 1 de la ley 23.592 y por supuesto por supuesto guiarnos respecto de la prueba y todo lo que tiene que ver con los estándares de prueba en los casos de la corte Pelicor Varela Cisneros entonces fíjense lo interesante de toda la normativa de emergencia previa a la prohibición de despido que ya nos daban herramientas que incluso hoy podemos usar para fundamentar algunos supuestos de despidos como por ejemplo el despido en periodo de prueba o algunos otros despidos como por ejemplo los despidos de los trabajadores de la construcción en donde algunos dicen bueno acá no hay despido sino que hay un fondo de cese laboral que no tiene naturaleza indemnizatoria y fíjense con ustedes como la jurisprudencia ha entendido en muchos casos que también corresponde la prohibición de despido en este tipo de contratos o de estatutos ¿no? Entonces hasta acá tenemos toda la normativa de emergencia que ya nos ha hablado de la estabilidad incluso ante la prohibición de despido teníamos que entender que el empleador no podía despedir al trabajador no lo podía despedir es decir sin consecuencias indemnizatorias sin la duplicación por supuesto del DNU 34 ¿qué pasa? ¿qué pasa con esta toda esta normativa? con el DNU fíjense tenemos el 245 el DNU 34 y toda la normativa demandada a pagar la remuneración fue insuficiente realmente toda esta normativa fue insuficiente para mantener al trabajador en su puesto de trabajo por lo cual tuvo que venir el DNU 329 a partir del 31 de marzo a de alguna manera decirlo explícitamente es decir no se puede despedir al trabajador durante la pandemia fundamentos ¿cuáles son los fundamentos? algunos los que ya nombré anteriormente otros por ejemplo el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales si es ratificado por la Argentina por supuesto tiene jerarquía constitucional en virtud del artículo 75 inciso 22 en el cual se establece que los estados partes deben garantizar el acceso al empleo deben garantizar al trabajador poder obtener un empleo y valerse valerse con ese empleo de los bienes servicios todo lo que necesita para la subsistencia por supuesto se justifica en el el trabajador como sujeto de preferente lo que se ha dicho en los fallos visote fallo aquino también en una nota de la OIT que establece respecto de la pandemia en donde se habla en donde se ve una pregunta que pasa en los despidos indirectos ahí vamos a hablar de los despidos indirectos les comento también por otro lado que estoy con el celular con lo cual me es complicado ver las preguntas ahora esta pregunta la vi porque apareció me apareció ahí abajo pero bueno vamos ya con los despidos indirectos estamos entonces estos son los fundamentos es decir el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales el artículo 1730 y 1733 del código civil que toda esta disposición en contrario a esta al caso fortuito fuerza mayor también tenemos el sujeto de preferente de tutela y la recomendación 166 de la OIT que manda a en lo posible en lo posible tratar de evitar la extinción de contrato de trabajo por causas que tengan que ver con la tecnología con causas análogas o que podemos de alguna manera transpolar a la que tenemos hoy en día bueno DNU329 DNU329 como todos bien sabemos se prohíben ¿sí? los despidos por arbitrarios es decir sin justa causa o por causa de fuerza mayor falta de munición de tareas y también las suspensiones por los mismos motivos por fuerza mayor o falta de munición de tareas con excepción del artículo 223 bis artículo es decir que es bastante cuestionable porque de alguna manera permite podemos decir que permite la reducción que es consagrada es decir que es prohibida por el artículo 8 del DNU 3 del DNU 297 entonces esta tenemos la prohibición de despidos que viene desde el 31 de marzo tenemos 329 DNU 487 DNU 624 y el último DNU 761 hasta el 25 de noviembre tenemos prohibición de despido por supuesto también tenemos simultáneamente la duplicación indemnizatoria del DNU 34 que fue del 13 de diciembre al 9 de junio y por supuesto del 29 de junio del 29 de junio a el 6 de diciembre tenemos el DNU 528 ¿Qué pasa con los despidos con causa? La primera pregunta que podríamos hacernos para el intercambio telegrama o para el tema que hablamos de despido ¿Qué pasa con los despidos con causa? Es decir el despido con causa por supuesto está habilitado es decir el empleador posee esta facultad de despedir cuando hay un hecho que sea proporcional que sea grave es decir que tenga todos los requisitos del artículo 243 ¿Sí? y 242 de la ley de contrato de trabajo pero tengamos presente durante la pandemia que tenemos que de alguna manera extremar la buena fe y extremar todas las medidas que ya tomamos al extinguir un contrato de trabajo con justa causa y los abogados que hagamos parte actora chequear cuál es el despido con justa causa ¿Por qué digo esto? Fíjense en ustedes acá tenemos un fallo Espinosa José Alfredo con TMT SA es un juzgado 2 de Posada Misiones del 28 de abril en este juzgado lo que se hace es teníamos un despido con justa causa el cual a través del cotejo el juzgado determina que corresponde la reinstalación en el puesto del trabajador ¿Por qué? Porque no se cumplieron con los requisitos del artículo 243 es decir la expresión clara y fundada de la causa despido Fíjense en ustedes el intercambio telegráfico la carta decía desempeño insuficiente decía que otros otros empleados alcanzaron objetivos que este trabajador no había alcanzado que no se cumplió con las tareas en tiempo y forma fíjense en ustedes todas frases genéricas que de alguna manera nos llegan a generar una causa esto puede ser de alguna manera una forma de fraude hablamos de fraude del artículo 14 pero fraude es decir tratar de evitar la aplicación del 329 e irnos por el 242 243 que está por supuesto habilitado el despido con justa causa es importante volver a reiterar entonces chequear en el intercambio telegráfico cómo se expresa la causa que la causa esté expresada acabadamente para poder por supuesto es claro que si tenemos una manifestación genérica como causa tampoco después podremos probar es decir el empleador tampoco después puede probar una causa que no manifestó en el telegrama laboral es decir por la invariabilidad de la causa porque recordemos que el onus probandi cae en el empleador en este caso vamos ahora sí al despido indirecto qué pasa con el despido indirecto y acá ya el despido indirecto entramos con el tema de la vigencia simultánea de las dos normativas del DNU 329 y del DNU 34 cuando estaba pronto a finalizar el DNU la vigencia del DNU 34 que va desde el 13 de diciembre hasta el 9 de junio desde algunos sectores de distintos sectores se empezó a propiciar la no continuidad de la norma fundándose en que de alguna manera ya había o ya existía una sanción que incluso era mayor que incluso era mayor a la duplicación indemnizatoria como es la prohibición de despidos algunos decían ¿para qué vamos a a prorrogar la duplicación indemnizatoria si tenemos la prohibición de despidos? es decir incluso algunos hablaban de simultaneidad normativa es decir que había dos consecuencias para un mismo hecho es decir un acto como es el despido arbitraio podría ser sancionado por la nulidad o por la duplicación indemnizatoria algunos entendían que no correspondía y bueno lo cierto es que acá no hay un choque de normas que acá es conveniente la prórroga que se hizo del DNU 524 mediante el DNU 528 ¿por qué? porque son las dos caras de la misma protección recordemos que el DNU 329 deja fuera determinadas circunstancias como por ejemplo el tema del despido indirecto es una circunstancia que queda afuera cuando el mismo trabajador decida la extinción del contrato de trabajo o por ejemplo por ejemplo ¿qué sucede con el trabajador que es despedido y dice bueno yo quiero convalidar los efectos de este acto extintivo? ¿se va a quedar solamente con la indemnización del 245 en este marco de pandemia? realmente parece injusto o por ejemplo los supuestos por ejemplo los supuestos de despido por supuesto los despidos en donde después no se pueda efectivamente hacer la reinstalación porque la empresa ya no esté más alguno podría preguntar al doctor pero ¿qué trabajador que es despedido y tiene la posibilidad o el instrumento de solicitar la reinstalación va a querer percibir una indemnización y no volver al puesto de trabajo? y bueno pensemos por ejemplo las trabajadoras o trabajadores de la ley 26.844 de casas particulares es muy probable que un trabajador que es despedido de una casa particular en un ámbito muy cerrado o muy un ámbito familiar después no quiera volver a enfrentarse a la persona que lo despidió y no quiera suscitar la reinstalación entonces con lo cual entiendo que era un instrumento o es un instrumento muy valioso que estén juntas y vigentes la prohibición de despido por un lado y la duplicación indemnizatoria para contemplar algunos otros supuestos que no es contemplado por el DNU 329 ahora como digo una cosa también comento que en lo que no estoy de acuerdo es en la excepción que se ha planteado en la duplicación indemnizatoria y en las últimas prórrogas de la prohibición de despido de que no es aplicable a los contratos celebrados con anterioridad a la vigencia ¿a qué me refiero? el DNU 34 ya traía esta excepción es decir el DNU 34 establecía la duplicación indemnizatoria pero para todos aquellos contratos anteriores a la vigencia del DNU 34 anteriores al 13 de diciembre ¿sí? entonces los contratos celebrados posterior no tienen duplicación indemnizatoria ahora el DNU el DNU 329 no contenía esta no contenía esta excepción es decir el trabajador contratado el 31 de marzo y ejemplo despedido el 4 de abril aunque estuviese en periodo de prueba tenía esta protección del 329 porque el 329 no hablaba no decía están exceptuados los contratos celebrados desde el 31 de marzo no no tenía ninguna excepción ahora fíjense en que a partir del DNU 624 a partir del 29 de julio estos decretos de prohibición de despido contienen contienen esta excepción es decir a partir del 29 de julio es decir los contratos celebrados a partir del 29 de julio no podrán gozar de esta protección de de la prohibición de despidos y tampoco fíjense ustedes tampoco van a gozar de la de la duplicación indemnizatoria ¿por qué? porque el DNU 528 nos habla que quedan afuera los contratos celebrados con anterioridad a el 13 de diciembre que es la vigencia del DNU 34 con lo cual en eso no estoy de acuerdo porque entiendo que de sacar o de prohibir el DNU 329 o esta herramienta de la prohibición de despidos como mínimo como mínimo en esta circunstancia de pandemia debía haber quedado la duplicación indemnizatoria hasta que de alguna manera se estabilice la circunstancia porque pensemos que antes de la pandemia ya teníamos el DNU 34 es decir ya tenemos una situación gravosa entonces creo que hubiese sido un instrumento para de alguna manera mantener mantener estos nuevos contratos de trabajo por supuesto por supuesto que el fundamento de esta excepción es evitar evitar que disuada a los empleadores a contratar a contratar trabajadores pero bueno esta es mi opinión al respecto ¿qué pasa entonces con el despido indirecto? el despido indirecto en principio tiene la duplicación indemnizatoria algunos podrían preguntar o algunos o mismo nosotros podríamos preguntar ¿podría un trabajador que es de alguna manera acorralado o llevado por el empleador para evitar la prohibición de despidos cometiendo incumplimientos graves que resulten insoportables para el trabajador que lo lleven a colocarse en situación de despido indirecto el trabajador que se coloca en situación de despido indirecto solicitar la reinstalación? en principio no parecería razonable no parecería razonable ¿por qué? por la teoría de los actos propios es decir el trabajador que se considera despedido tomar o solicitar la reinstalación pero bueno sería una sería una cuestión que tampoco lo veo descabellado recordemos la ley 25.561 la duplicación indemnizatoria anterior que rigió desde el 2002 al 2007 que ya la Cámara Nacional de Apresiones de Trabajo en un fallo plenario Ruiz con UADE decía esto decía específicamente que la duplicación indemnizatoria se aplicaba a los trabajadores que se habían considerado despedidos y decía también esto decía que en caso de que no fuese así sería muy sencillo para el empleador cometer incumplimientos graves forzando al trabajador a la salida del puesto de trabajo otra opción o una opción más allá de la de la de la duplicación indemnizatoria es pensar es pensar que al trabajador que se lo coloca en situación de despido que se lo lleva a colocarse en situación de despido burlando la normativa de emergencia más precisamente burlando el DNU 329 se le está cometiendo un daño que va más allá del daño que contempla la tarifa del artículo 245 se le está causando un daño extra un plus ¿sí? ¿cuál sería este daño extra? el no poder percibir toda esta remuneración que tiene garantizada durante el ASPO porque recordemos que el trabajador durante el ASPO tiene garantizada toda la remuneración entonces si yo de alguna manera evitando o tratando de evitar la prohibición de despido coloco al trabajador o cometo incumplimientos logrando que el trabajador se coloque en situación de despido podría entiendo reclamarse más allá del 245 y el DNU 34 o 528 por supuesto algún daño extra un daño extra tarifado creo que no sería justo que contemplemos estos salarios que va a dejar de percibir dentro del 245 o dentro de la duplicación indemnizatoria hago por ejemplo un paralelismo con el artículo 213 ¿qué pasa con el artículo 213 cuando el empleador despide un trabajador que se encuentra gozando con una licencia por enfermedad inculpable? tiene que continuar pagando esta remuneración bueno esto es una idea esto es una idea un planteo que puede que puede que entiendo yo que puede realizar bueno ¿qué pasa con el despido indirecto además de estos trabajadores ya no de los trabajadores que se encuentran aislados y los trabajadores permitidos sino ¿qué pasa con el despido indirecto de los trabajadores esenciales? acá para armar el intercambio telegráfico de un trabajador esencial tenemos que tener en cuenta tenemos que tener en cuenta claramente claramente la resolución 279 que ha modificado algunos aspectos de la relación laboral con los trabajadores esenciales ¿por qué es esto? porque se entiende si la resolución 279 entiende que los trabajadores esenciales o la tarea esencial la actividad esencial es una exigencia excepcional de la economía nacional textualmente lo dice así ¿qué quiere decir esto? ¿a qué se refiere esto? bueno esta frase la podemos encontrar en el artículo 203 de la ley de contrato de trabajo que establece el artículo 203 como principio general que el trabajador no está obligado a prestar tareas en horas suplementarias y como excepción una de las excepciones es esta es decir la exigencia excepcional de la economía nacional o de empresa dice el artículo 203 entonces tenemos que pensar que el poder ejecutivo a través de todas estas resoluciones ha otorgado al empleador de trabajadores o de tareas esenciales una facultad más amplia una facultad de organización más amplia que incluso fíjense en ustedes que se cambia en este sentido se cambia el principio general por supuesto habrá que ver cada caso particular pero que permite al empleador de una actividad esencial como por ejemplo un mosocomio una clínica un sanatorio para mantener estas actividades esenciales y mantener la continuidad de las actividades esenciales cambiar los horarios de trabajo solicitar que el trabajador y que el trabajador está obligado a quedarse en horas extraordinarias también también tenemos que tener cuidado con el Ius Variandi en el intercambio de los trabajadores esenciales porque precisamente si se habla de esto de mantener la actividad esencial la reorganización de la tarea no podrá ser entendida como un uso abusivo del Ius Variandi hablando del artículo 66 de la ley de contrato de trabajo fíjense en ustedes que algunas reglas han cambiado en esta época anormal en principio anormal de pandemia y por supuesto cuando hablamos de la continuidad de la actividad esencial y del artículo 203 como principio general que ahora la excepción es el principio general para estos trabajadores esenciales hablamos por supuesto del artículo 63 de la buena fe 62 artículo 89 de la colaboración en caso de peligro otra circunstancia que ha cambiado o que evidencia la resolución 279 es el tema de los contratos de los contratos de los nuevos contratos de trabajo que vengan a de alguna manera cubrir puestos en esta pandemia por ejemplo por el crecimiento de la brecha de contagios por ejemplo trabajadores de clínicas o algunos otros trabajadores esenciales en los cuales la normativa dice que estos contratos se entenderán celebrados en los términos del artículo 99 fíjense como todos sabemos como todos bien sabemos el principio general es la indeterminación del plazo las modalidades contractuales las modalidades contractuales son la excepción pero en estos casos particulares hablamos que el principio general que las nuevas contrataciones se van a tener celebradas en virtud del artículo 99 es decir contrato de trabajo eventual como todos conocemos igual que un contrato de trabajo a plazo fijo pero la diferencia entre el plazo fijo y eventual es que en el plazo fijo ya sabemos de antemano cuál es la finalización de esta obra o este evento específico extraordinario y en el eventual como pasa específicamente hoy en día no sabemos cuándo va a terminar este tema de la pandemia ¿no? Otra circunstancia que generó discusión o que genera discusión en los intercambios telegráficos y con toda la normativa de emergencia es la circunstancia del adelantamiento de vacaciones la circunstancia de otorgar vacaciones durante el ASPO y acá es clara la resolución 279 cuando habla de que el ASPO no es un descanso no es una fiesta ¿sí? Es decir no es una época de licencia ¿sí? Es una época de licencia pero de la que nos habla el DNU 297 con devengamiento de remuneraciones pero una suspensión una prohibición de ir a trabajar pero no unas vacaciones ¿sí? Y acá ya tenemos una jurisprudencia muy interesante cara bajal Alberto René con Rigoleau S.A. Una materia sin categorizar establece acá el juzgado 5 de Quilmes de la provincia de Buenos Aires fíjense acá se había acá la discusión que se había dado era que el empleador decía bueno hasta el 30 de abril tenía yo para otorgar las vacaciones todos sabemos que si no se otorgan las vacaciones el trabajador tiene la facultad de notificar y tomarse las vacaciones si no se las toma perdió el derecho de tomarse esas vacaciones uno de los plazos de caducidad que tiene pocos plazos de caducidad que tiene si tampoco después podrá reclamar el plus vacacional este entonces ¿qué decía el empleador? bueno yo te otorgo las vacaciones antes que se te venza este plazo lo cierto es que lo que dijo lo que se dice en esta jurisprudencia del tribunal 5 de Quilmes es que de alguna manera no se puede hacer uso de este tiempo para la finalidad es decir hay que ver cuál es la finalidad de las vacaciones la finalidad de las vacaciones por supuesto es la reparación psicofísica del trabajador que no puede realizarse dentro de la casa no puede realizarse en este ámbito de pandemia con lo cual fíjense que ya se le habían pagado se le habían pagado las vacaciones por adelantado lo que hace el tribunal es mandar a re-imputar manda a re-imputar estas sumas abonadas como vacaciones como remuneración de vengada y ordena a la demandada cuando finalice el ASPO a otorgar el descanso vacacional bueno continuemos ¿qué pasa con por ejemplo con el trabajo negro con el que todos conocemos con el trabajo no registrado por supuesto que acá corresponde correspondirá la duplicación indemnizatoria porque parece de alguna manera casi imposible que pueda acreditarse un despido de un trabajador que se encuentra en negro ¿sí? salvo que podamos acreditarlo el fallo de las vacaciones es Carabajal Alberto con Rigolau ¿sí? Tribunal 5 de Quilmes vuelvo a reiterar es decir no parece no parece posible o parece muy dificultoso casi imposible que se pueda acreditar el despido del trabajador en negro incluso pudiendo acreditarse un despido tenemos que también acreditar la relación laboral o acreditar la prestación de tareas del artículo 23 para que se entienda o se presuma entonces de alguna manera entiendo que no es casi imposible la reinstalación o imposible la reinstalación de trabajo en negro debemos optar por la duplicación indemnizatoria tema que también ha sucedido es los temas del despido verbal tenemos un caso que es Apodaca Marcelo con farmacia del aguilar sociedad comercial es un fallo del tribunal de trabajo de San Miguel de la provincia uno de San Miguel la provincia de Buenos Aires fíjense que interesante que interesante esta medida que tomó el tribunal acá lo que pasó es que el trabajador va Apodaca Marcelo igual después todos los fallos los tengo todos y los voy a mandar a la comisión para que lo puedan tener todos estos fallos acá es interesante también el intercambio telegráfico en este fallo ¿cuáles son los hechos del caso? los hechos del caso son un trabajador que le dicen bueno de manera verbal estás y ante un testigo estás despedido el trabajador por supuesto estaba registrado le dicen estás despedido el trabajador el trabajador intima manifiesta esto en la carta documento dice que fue despedido y mantiene silencio la demandada con lo cual lo que hace el tribunal es decir ante esta medida solicitada media precautoria solicitada por el por el por el actor decir bueno acá hubo silencio del artículo 57 ¿sí? intimado el empleador se mantuvo silencio con lo cual yo infiere que es decir tiene por cierto en principio por supuesto o infiere verosimilitud ¿sí? que fue despedido y acá solicita la reinstalación del trabajador fíjense en ustedes cuestión que no podríamos realizarlo si si tuviéramos un trabajador negro ¿por qué? porque incluso en el caso de silencio del artículo 57 para el trabajador el artículo 57 de la ley contra el trabajo para el trabajador que está en negro tiene una proyección procesal distinta al trabajador que está en blanco ¿por qué? porque recordemos que el artículo 57 el que tiene obligación de responder ¿sí? es el empleador y cuando hay un trabajo en negro tendrá el trabajador que acreditar que el silente es decir el que guarda silencio era su empleador fíjense en ustedes acá las variantes muy interesantes respecto del despido verbal ¿sí? por supuesto despido verbal entendemos que es despido sin justa causa que está permitido el despido verbal es decir el único despido que debe hacerse por escrito es el despido con expresión de causa pero es claro que nadie que cuando en épocas normales llega al estudio un caso un despido verbal ¿qué hacemos nosotros? es decir mandamos intimación o aclare situación laboral o otorgue tareas y ahí le metemos la 24-0-13 si hay mala registración de fecha de ingreso o incorrecta registración de ah bueno estoy viendo ahí que va a estar en el canal de YouTube perfecto en ese periodo en este periodo es decir creo yo entiendo que es correcto lo que pasó en este fallo es decir ¿por qué? porque de enviar una intimación a solicitar es decir que otorgue tareas directamente o enviar la carta a la 24-0-13 nos estaríamos poniendo nos estaríamos colocando en una posición que de no cumplir el empleador podría podría el trabajador verse obligado a generar un despido indirecto y ese despido indirecto que se genera ese despido indirecto que se genera es lo que no se quiere a fin de cuentas que es evitar que el trabajador pierda su puesto de trabajo seguimos ¿qué pasa con los trabajadores de la vimos entonces despido indirecto despido verbal trabajo negro trabajo con causa vamos ahora ¿qué pasa con los estatutos? ¿qué pasa con los estatutos y la prohibición de despidos? bueno cuando cuando se publicó el DNU 34 del 2019 en el cual allá por diciembre del año pasado el 13 de diciembre y escribió un artículo fui a buscar jurisprudencia de la ley 25-561 en donde la jurisprudencia entendía que esta ley 25-561 del artículo 16 y sus prórrogas que duró bastante tiempo no era aplicable a los trabajadores de la construcción y daba toda una fundamentación respecto de por supuesto como todos sabemos que no hay un despido sino que la extinción o que la extinción no tiene una una sanción indemnizatoria por lo itinerante de la tarea por lo particular de la tarea es decir que este fondo de cese laboral en realidad es una remuneración tiene naturaleza remuneratoria y no indemnizatoria es un salario diferido y en su momento dije bueno entiendo que tampoco el DNU 34 sería aplicable es decir la duplicación del fondo de cese laboral pero la cosa cambió por supuesto en la pandemia porque en la pandemia lo que queremos lo que queremos garantizar lo que se quiere garantizar como digo al principio es la continuidad del devengamiento de remuneraciones pensemos un trabajador que se queda sin su puesto de trabajo hoy en la pandemia que va a ser imposible o casi o muy difícil encontrar un nuevo puesto de trabajo con lo cual con lo cual entiendo que es aplicable el DNU 329 y sus prórrogas 487 el DNU 624 y la última prórroga a los trabajadores de la industria de la construcción con la excepción por supuesto de los contratos celebrados con posterioridad con posterioridad al DNU 624 así tenemos acá jurisprudencia por ejemplo Romero y Iván Alan con Brimax Sociedad Anónima una media cautelar del juego laboral de San Lorenzo Santa Fe acá eran 10 trabajadores que son despedidos después tenemos que es una empresa por supuesto ligada a la obra pública después tenemos Quintana Rubén y otros una cautelar también del 22 de mayo del 2020 la cámara del trabajo de Cipolletti de Río Negro y lo que lo que marca todos estos fallos es una frase muy particular donde la ley un principio donde la ley donde la ley no distingue debe distinguir nosotros no debemos distinguir donde la ley no distingue nosotros no debemos distinguir entonces la ley no hace distinción habla de la extinción del contrato de trabajo sin justa causa y otra pregunta que nos podríamos hacer entonces es si procede la prohibición de despidos ¿podría proceder en esta circunstancia de pandemia la duplicación del fondo de cese laboral? ya les conté que cuando no teníamos pandemia en principio la jurisprudencia de la ley 25.561 que había encontrado decía que no procedía la duplicación del fondo de cese pero estamos en una situación muy particular con lo cual nada nada hace pensar que podemos encontrar o pudiéramos encontrar algún juzgado algún tribunal que ordene la duplicación del fondo de cese laboral y con fundamentos por supuesto con fundamentos porque estamos en una situación muy particular en donde no solo es decir no solo se afectó la estabilidad laboral sino también tenemos una afectación y del del poder al poder adquisitivo una afectación de los salarios los salarios están de alguna manera con un poder de compra muy mínimo entonces de alguna manera despedir a un trabajador y otorgarle lo que se le hubiese otorgado en una circunstancia normal como es en 245 fondos de cese laboral no parece realmente justo otras circunstancias que nos pueden pasar o que han sucedido son por ejemplo los despidos y que la notificación por ejemplo de la carta documento la imposición postal de la carta sea previa al DNU por ejemplo el DNU 34 el DNU de la prohibición de despidos y la notificación efectuada sea dentro de la vigencia del DNU acá en principio no parece haber demasiadas dudas tenemos igual jurisprudencia que es una de las primeras jurisprudencias que salió de la prohibición de despido que es Pragma Pragama perdón Matías con goleadores SRL un trabajador desvinculado fíjense se le había mandado la carta de documento de despido el 30 de marzo y la carta llega al trabajador el 6 de abril acá no hay duda que atento al principio de la teoría de la recepción la notificación por supuesto cumple ese efecto una vez que es recibida y entra a la órbita de conocimiento del trabajador que es el 6 de abril una cuestión que podría haber sido un poquito más debatida es que pasa por ejemplo con un trabajador que al cual se le notifica el preaviso el preaviso con una antelación recordemos preaviso 5 años de antigüedad más de 5 años de antigüedad 2 meses de preaviso debe avisarse la extinción del contrato de trabajo un trabajador con menos de 5 años de antigüedad un mes de preaviso ¿qué pasa entonces si el empleador notifica el preaviso antes notificó antes de la prohibición de despidos esta el despido preaviso el despido y después por supuesto la fecha de extinción cae dentro de la vigencia de la prohibición de despido acá mi posición particular y creo que es la que la que debe tomarse es que a ver el preaviso es un periodo en el cual el contrato se encuentra vigente y la extinción del contrato de trabajo cae cae en el día de que está vigente la prohibición de despido acá si podemos encontrar una jurisprudencia en contra de esto que estoy diciendo que también se las voy a pasar en el material que no tengo los autos acá anotados pero prometo pasárselas respecto de la ley 25.561 acá en esta jurisprudencia que les comento de la Cámara Nacional de Operación del Trabajo se decía y se había notificado el trabajador el despido antes de la vigencia del artículo 16 de la ley 25.561 y lo que se dice es que en esta jurisprudencia lo que dicen los jueces es que al momento de decidir el despido el empleador no tenía conocimiento o la consecuencia o la consecuencia jurídica no era es decir no era duplicada simplemente era la tarifa común con lo cual el despido fue decidido previo a esta nueva norma que era la ley 25.561 artículo 16 ¿qué pasa con el periodo de prueba? ¿qué pasa con el periodo de prueba? bueno el periodo de prueba como todos sabemos artículo 92 bis un periodo muy particular en el cual el empleador puede despedir sin expresión de causa y sin consecuencias indemnizatorias y lo trascendente del instituto no es que pueda el empleador despedir sin expresión de causa porque de hecho en cualquier momento del contrato de trabajo puede hacerlo por supuesto menos en estos periodos pero lo trascendente es que pueda despedir sin consecuencia indemnizatoria antes de la antes de la del periodo de prueba que se que se incorpore a nuestro derecho a la ley de contrato de trabajo que tuvo varias modificaciones y que termina como hoy conocemos al 92 bis ya teníamos el antecedente doctrinario y jurisprudencial que entendía que antes de los tres meses un trabajador con menos de tres meses de antigüedad o dentro de los tres primeros meses de antigüedad no tiene derecho a la indemnización por antigüedad del 245 es decir que no tendría una estabilidad ni siquiera relativa no tendría estabilidad y así lo ha dicho por ejemplo un fallo plenario donde se ha discutido esto un fallo del 1979 de Nación que es el fallo Zawadi Manfredo con Zadaí yo entiendo que este fallo plenario que dice esto que un trabajador con tres meses de antigüedad dentro de los tres primeros meses de antigüedad no tiene derecho a la indemnización por antigüedad entiendo que este fallo plenario ha perdido yo y otros autores entendemos que ha perdido virtualidad ¿por qué? porque con la implementación del periodo de prueba la ley de contrato de trabajo del artículo 90 es decir el 92bis en donde se establece una serie de requisitos para una serie de reglas y requisitos para que no se entienda que el empleador ha renunciado tácitamente al periodo de prueba como por ejemplo registrar el contrato de trabajo entonces entiendo si la ley dice si el artículo 92bis de la ley contra el trabajo dice que el periodo de prueba se entenderá renunciado tácitamente si no se ha cumplido con alguna de las obligaciones ¿qué quiere decir que se ha renunciado tácitamente? que el empleador no puede despedir sin consecuencias indemnizatorias teniendo entonces entiendo yo una estabilidad por ejemplo si el trabajador no se encuentra registrado o si no se ha cumplido o si ha hecho abuso del periodo de prueba o no se ha cumplido con alguno de los requisitos que establece el artículo 92bis de la ley de contrato de trabajo sin perjuicio de ello he escuchado muchas opiniones al respecto del periodo de prueba y la prohibición de esto algunos decían bueno el periodo de prueba no es es decir cuando finaliza el periodo de prueba empieza el contrato por tiempo indeterminado cosa que es falso porque el contrato por tiempo indeterminado comienza con el primer día que el trabajador está trabajando en la empresa los tres primeros meses de este contrato por tiempo indeterminado se entenderán celebrado su prueba entonces acá hay que poner una balanza hay que poner una balanza por un lado una norma de excepción como es el 92bis que está introducido en la legislación para que el empleador pruebe al trabajador y digo que es de excepción porque no es el principio general que ante un despido sin justa causa el empleador no pague la indemnización sino que es una excepción para facilitar al empleador para que pruebe a ver cómo se adecua al trabajador al trabajador en el puesto entonces tenemos que ver poner una balanza por un lado una norma de excepción y por otro todo lo que venimos hablando y charlando en esta conferencia que es un derecho de jerarquía constitucional como es el del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales a poder conseguir un trabajo un trabajador que hoy se queda sin empleo muy difícilmente pueda conseguir un empleo un trabajador que se queda sin empleo se queda sin empleo y sin obra social dentro de una emergencia pública en materia sanitaria entonces acá lo que ha receptado lo que viene receptando la jurisprudencia es esto es decir viene receptando que la normativa de emergencia ha desplazado algunos institutos o viene a reemplazar algunos institutos de la ley de contrato de trabajo y acá donde la ley no distingue no tenemos donde la normativa de emergencia no distingue no tenemos por qué distinguir nosotros con lo cual se ha dicho que corresponde corresponde en el periodo de prueba también la nulificación de este despido y así encontramos fallos creo que el primero fue muy conocido yori melisa con adeco del jugado laboral 4 de santa fe y después de ahí un montón de fallos pero también encontramos algunos otros fallos por supuesto que nos han dicho que no no muchos fíjense en ustedes yo he hecho un relevamiento en la cámara nacional de operación del trabajo de las 10 salas tenemos 5 que tienen casos de registración de trabajadores de periodo de prueba la sala 1 la sala 3 la sala 6 la sala 7 y la sala 9 han fallado a favor de la registración de trabajadores de periodo de prueba y una sala que es la sala 10 ha fallado en contra entendiendo que la normativa el 329 sucesores y sus prórrogas hablan no hablan del periodo de despido en periodo de prueba sino que hablan despido sin justa causa fíjense ustedes lo curioso fíjense ustedes lo curioso que tenemos en las salas de la cámara nacional de operación del trabajo tenemos el fallo que no hace lugar a la registración es Salazar Jesús Gabriel y el demandado es 25 horas S.A. y la sala 9 tiene un compañero de Salazar que es Chávez Bianca Magalí también con el mismo demandado fíjense ustedes dos trabajadores con el mismo demandado dos salas distintas dos soluciones distintas difícil entiendo yo que va a ser difícil que es difícil de explicarlo a los trabajadores pero bueno son las circunstancias que pasan tenemos otro fallo que cito que es Subita Micaela Elena con Checa S.A. un fallo de Córdoba acá agradezco también que en este fallo han citado un artículo mío hablando del periodo de prueba también lo agradezco y también tenemos una posición que podría llegar a ser intermedia en principio ¿cuál es la posición? la posición del Tribunal 4 de trabajo de Morón de la provincia de Buenos Aires que es Portaro Matías Damián con transporte vecinal S.A. fíjense acá qué interesante este fallo este fallo es interesante ¿por qué? porque el trabajador se despedía en periodo de prueba pero estaba sospechoso de tenía sospechas de COVID-19 entonces lo que el tribunal acá establece en sus considerandos y en su sentencia manifiesta en principio que hace lugar a la reinstalación del trabajador pero basado en principio en todo lo referido a la no discriminación del trabajador en las normas de reencambre constitucional derivada del artículo 75 y 622 en el artículo 17 81 de la ley contra el trabajo toda la normativa 23.592 artículo 1 toda la normativa relativa al acto discriminatorio y dice fíjense en lo que establece que una vez es decir lo reinstala el trabajador de periodo de prueba pero dice que una vez que finalice y se dé el alta al trabajador el empleador vuelve a retomar este periodo de prueba se vuelve a tener es decir se reinstala hasta que él tenga el alta después tiene por supuesto la facultad de poder extinguir el contrato de prueba fíjense que interesante habría como una suspensión del periodo de prueba que no me parece realmente no me parece una solución en principio desacertada bueno algo que quiero también decir ya me quedan acá me avisan que me quedan pocos minutos quiero hacer voy a dar tres 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 cuestiones breves y ya ya finalizamos recordemos en el despido en periodo de prueba recordemos que a partir del 29 de julio el DNU 624 establece que los contratos celebrados a partir del 29 de julio ya no tendrán este beneficio de la prohibición de despidos con lo cual si el trabajador entró el 29 de julio en adelante si es despedido en periodo de prueba no hay prohibición de despidos con lo cual esta discusión de periodo de prueba se terminó el 29 de julio si el 29 de julio todos estos contratos a partir de estos contratos no hay más prohibición de despidos para ni para los periodos de prueba ni para otros trabajos ni otros contratos que hayan superado estos tres meses tenemos también por ejemplo casas particulares otro estatuto fallo San Miguel San Miguel Tribunal 1 de San Miguel Ramírez Esmilda con Medina Gabriela después hay mucho más para decir hay mucho sé que se nos acabó el tiempo pero hay mucho más para decir qué pasa con los supuestos del artículo 212 cuando hay después de una enfermedad inculpable queda alguna incapacidad y el empleador no puede dar su lugar de trabajo si no lo puede dar porque no tiene un lugar justificadamente no tiene un lugar para ese trabajador con esta minuscualía es decir acá por supuesto va un 247 y no hay reinstalación es decir si no lo quiere dar y lo tiene entiendo que sí podría ir o la duplicación indemnizatoria a decisión del trabajador por supuesto la duplicación indemnizatoria o la solicitud de reinstalación mucho cuidado con los temas de abandono es decir quiero ir rápido para ir haciendo un cierre mucho cuidado con el intercambio telegráfico en el tema de abandono de trabajo si digo esto porque de abandono de trabajo es claro que tenemos no solo los dos elementos el corpus y el ánimo el ánimo de abandono y la no presencia pero recordemos que es complejo es complejo en esta época hacer un despido por abandono de trabajo tenemos que tener presente siempre todos los principios del intercambio telegráfico artículo 10 la continuidad en caso de duda la continuidad del contrato de trabajo el artículo 58 que no hay prerrogativas que entiendan la renuncia al trabajador en base a su silencio tenemos que estar siempre en el derecho y renunciabilidad el artículo 57 el silencio del empleador el artículo 12 y renunciabilidad a los derechos y todos los principios y no solo los principios que establecen la ley de contrato de trabajo y la Constitución Nacional sino también los principios de los convenios internacionales del artículo 77 y el inciso 22 lo que decía el doctor lo que escuché que decía el doctor Caponfilas en algún momento el global local es decir pensar global y actuar local y tratar todos estos principios aplicados al intercambio telegráfico y por supuesto a las demás ni que hablar ni que hablar por supuesto de recordar toda la normativa referente al intercambio telegráfico todos los principios de la recepción de la teoría de la recepción mantener actualizados los domicilios en donde están los trabajadores siempre actuar de buena fe y más arbitrar los medios para actuar de buena fe recordar también la obligación siempre de responder del empleador no solo dada por la buena fe del artículo 63 y por el artículo 57 que tiene una consecuencia sino por la ley 24 24.487 que establece la obligación del empleador de responder cartas de documento remitidas por el trabajador no solo por el trabajador sino por su apoderado o por alguna otra persona por ejemplo un trabajador que esté enfermo de COVID-19 y que tenga que un familiar contestar una carta de documento que haya intimado la empresa por el 244 después el trabajador podrá ratificar esta respuesta realizada por un familiar en caso de que él no pueda realizar bueno hay mucho más para decir pero no quiero no quiero extenderme demasiado para respetar el tiempo que habíamos planeado en su momento acordado así que bueno